En muchos vídeos del canal estamos habituados a utilizar el término ROM cuando nos referimos a algún juego que utilizamos en el mundo de la emulación. Pero, ¿qué son las ROMs? ¿Y son legales? ¿Hasta qué punto? Si tienes esa duda, acompáñame porque en el vídeo de hoy vamos a ver de dónde viene el término ROM, cómo se crean esas ROMs, así como las implicaciones legales de su uso o no, al menos aquí en España. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! La emulación Antes de ver el término ROM usado en el contexto de la emulación, veamos el término ROM en su contexto en el mundo de la electrónica. Veamos, el término ROM es el acrónimo de Read-Only Memory, es decir, Memorias de Solo Lectura. Este tipo de memorias se usa de manera amplia en multitud de dispositivos electrónicos y son memorias no volátiles que solo se pueden leer pero no escribir. Se usan normalmente para implementar programas que determinan el funcionamiento de determinadas máquinas o equipos. Pues bien, ahora que tenemos ese concepto definido, viajemos al pasado, al mundo de las recreativas y las consolas de cartuchos, lo que viene a ser el auténtico videojuego retro. En las recreativas, estas clásicamente se han implementado mediante placas con chips ROM, ya sea directamente en placas como podría ser el caso de las placas Model 3, como mediante cartuchos, por ejemplo en el caso de Neo Geo MVS. En cuanto a las consolas, las consolas de entonces usaban un sistema de cartuchos, implementando igualmente los juegos en chips ROM. Pues bien, a partir de estas ROMs físicas de recreativas y cartuchos existe la posibilidad de leer estas memorias y pasarlas a archivos, por un método conocido como dumping o volcado, usando algún tipo de interfaz entre los chips ROM y un ordenador donde almacenamos dicha información. Para el caso del volcado de cartuchos de consolas, este método puede ser relativamente sencillo y de hecho actualmente existen dispositivos comerciales para realizar este proceso. Otro tipo de volcado sería el que implicaría cassettes de los microordenadores clásicos Spectrum o Amstrad. En ese caso el proceso es casi más fácil aún, ya que simplemente necesitamos un reproductor que conectemos a la línea de entrada del ordenador con lo que obtendremos un archivo de audio y luego un software para procesar y compactar dicho archivo. Para las arcades, este proceso suele ser más delicado ya que para extraer la información de estas ROMs se requiere de ciertos conocimientos, así como tener que extraer la información de las ROMs que forman la placa una a una y el uso de parámetros avanzados. Sea cual sea el caso y con más o menos dificultad llegaríamos al objetivo final, volcando finalmente estas ROMs y consiguiendo en su lugar un archivo en nuestro PC. Con el paso del tiempo, los chips ROMs se fueron sustituyendo por medios ópticos como CD-ROMs, DVDs o Blu-rays, o bien por medios magnéticos como discos duros y, más recientemente, chips de memoria flash. La cuestión es que con el tiempo el término ROM fue ganando en popularidad y a día de hoy se viene utilizando, con mayor o menor acierto, para abarcar todos estos nuevos medios, incluyendo los medios ópticos, para los cuales quizás tenemos un término más correcto y que también se suele utilizar bastante, y es el término de archivo ISO. Uno de los usos principales de las ROMs, y a partir de aquí usaremos el término ROM en su vertiente VideoHegil, aparte de la emulación, es la preservación de los juegos. Hay que entender que los dispositivos y consolas retro tienen ya muchísimos años a sus espaldas y que los juegos de dichas plataformas, debido al evidente deterioro del paso del tiempo, corren riesgo de perderse de manera irremediable. Aquí es donde tienen gran importancia estas ROMs, ya que al poder extraer esta información a un archivo, el cual se puede copiar con facilidad en varios medios distintos, CDs, DVDs o discos duros, se aumentan muchísimo las posibilidades de preservar y mantener este material con el paso del tiempo. Vale, está bien, ya sabemos que es una ROM, pero llega un momento en el que se nos plantea la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde son legales las ROMs? Antes de continuar, puntualizar que voy a estudiar el caso concreto de la legalidad aquí en España. Desconozco cómo va en otros países. Si perteneces a otro país y conoces la normativa legal que abarca o afecta a lo que sería la utilización de ROMs, te animo a que lo dejes en la zona de comentarios. Este debate es bastante delicado y normalmente crea cierta controversia, así que vamos a intentar analizar el asunto desde un punto estrictamente legal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los juegos desde los que sacamos las ROMs, son al fin y al cabo material protegido con derechos de autor, por lo que ya empezamos este debate desde una situación digamos complicada. ¿Pero es el copyright eterno? ¿Caduca en algún momento? Pues sí, pero en la práctica no. Tened en cuenta que para que el copyright deje de tener vigencia debe pasar la vida del autor más 70 años. Así que ya sabéis, a usar canciones de Mozart o Beethoven en vuestros vídeos, que es gratis. Bromas aparte, desgraciadamente en el mundo de los videojuegos lo tenemos bastante complicado, ya que los derechos del juego los suele tener la compañía que los desarrolla. Y ese autor, entre comillas, puede tener una vida bastante longeva. Vamos, que puede que no llegue a desaparecer. Además, ese plus de 70 años hará que muchos estemos en el patio de los calladitos antes de que se liberen esos derechos. Una vez aclarado esto, y partiendo entonces de que los videojuegos tienen en la práctica copyright sí o sí, en España tenemos la comúnmente conocida como ley de la copia privada, reflejada en la Ley de Propiedad Intelectual del Real Decreto Legislativo 1 barra 1996, la cual establece que para que una copia privada, en este caso particular una ROM, sea legal, deben darse las siguientes circunstancias de manera simultánea. Primero, que la copia se lleve a cabo por una persona física exclusivamente para su uso privado, no profesional ni empresarial, y sin fines directa ni indirectamente comerciales. Es decir, que tú mismo hagas el volcado o dumpeo de la ROM y que lo realices para tu uso privado sin fines comerciales. Número dos, que la copia se realice a partir de una fuente lícita y que no se vulneren las condiciones de acceso a la obra o prestación. Traduciendo, que tengas físicamente el cartucho o placa arcade original desde el que consigas dicha ROM. Y número tres, que la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, ni de distribución mediante precio. Esto último creo que se entiende y remarca parte de lo indicado en el primer punto, básicamente que no saques pasta con esa ROM. En resumen, y siendo estrictos, de acuerdo a lo que la ley nos permite, solo podemos tener las ROMs que nosotros mismos extraigamos desde cartuchos o placas originales y que se usen para uso privado en exclusiva. Por lo tanto, no sería legal tener una ROM que hayas descargado aunque sea para tu uso privado y aunque tengas el cartucho original. En segundo lugar, tampoco sería legal compartir ROMs y, por supuesto, no es legal usarlo para ganar dinero o con uso lucrativo directa o indirectamente mediante su distribución. Y con indirectamente no me refiero a los links de descarga con 300 pop-ups publicitarios, sino simplemente si tienes un enlace totalmente limpio que no tiene ningún tipo de publicidad y lo almacenas en una página web que tiene banners de publicidad, simplemente por el hecho de tener esos banners tendrías un cierto uso lucrativo y estarías, entre comillas, quebrantando la ley. Del mismo modo, en mi canal, si en un vídeo comparto enlaces de descarga de ROMs, independientemente de que YouTube pueda o no tumbarme el canal por ese motivo, el simple hecho de que tenga anuncios en dicho vídeo podría suponer uso lucrativo y, del mismo modo, podría estar quebrantando la ley. Bueno, en la práctica todos sabemos lo que hay, no nos vamos a engañar. Que levante la mano el que tenga una placa Street Fighter 2 en su casa. De todas formas, como en España, los gobiernos, sean del lado que sean, quieren sacar pasta a toda costa, tenemos vigente un canon digital aplicable en la práctica a todos los dispositivos electrónicos, incluyendo impresoras y consumibles como CDs o DVDs para, ojo al dato, compensar la posible reproducción de contenido protegido por copyright. Es decir, pagas una compensación por si acaso. Que sí, que en teoría va dirigido a las empresas que fabrican estos elementos, pero, como todos sabréis, en la práctica siempre repercuten los mismos, los usuarios finales. Es decir, pagas por la reproducción de contenido protegido, lo que supone una cierta contradicción y, de hecho, muchos usuarios se agarran a este canon o impuesto para justificar el uso, ilegal entre comillas, de las ROMs. Y así es como tenemos las cosas a día de hoy. Espero haberos aclarado lo suficiente, ya que me he podido dejar cositas y quizás esto ha sido una explicación un poquito breve de lo que sería el tema legal aquí en España. En cuanto a poder controlar la distribución de ROMs masiva es algo realmente muy muy complicado. Lo que considero es que la mayoría de los que coleccionáis ROMs lo hacéis como medio de preservación y para uso estrictamente personal, para poder acceder a plataformas y consolas que de otra manera sería prácticamente imposible o tendrían un coste prohibitivo y más con cómo está el tema de la especulación hoy en día. Al fin y al cabo lo que pretendemos es poder jugar y disfrutar de esas consolas y juegos del pasado que nos dan un puntito de nostalgia y nos tocan aquí en el corazoncito. Este ha sido un vídeo algo más complicado, ya que he tenido que consultar bastantes fuentes y condensar la información. Sinceramente no sé si cuajará bien, pero en todo caso, si te ha gustado agradecería muchísimo que le des a me gusta y lo compartas, ya que considero que este es un tema bastante básico y puede resultar de interés a mucha gente. Si quieres comentar el caso concreto de la legalidad de tu país o simplemente puntualizar algo que se me haya pasado, ya que es posible que me haya dejado algo, usa la zona de comentarios y si quieres estar al tanto suscríbete. Por supuesto tienes siempre opciones de hacerte miembro o usar el supergracias y de hecho puedes ver a los mecenas del canal por aquí, tanto del canal como de Patreon, pero eso lo dejo a tu criterio si ves que el material lo vale y quieres dar un apoyo extra. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Retolovers!